Hay emergencia en adicciones, lo que no hay es recursos para abordar la problemática. Este conflicto lleva ya aproximadamente dos meses. Últimamente nos va a ofrecer un contrato precarísimo de locación de obra que dura tres meses y no tiene ninguna clase de cobertura de nada, somos rentadores externos. Música Se estaba trabajando en El Salvador, en Las Tipas, en Virgen del Valle, en el Oeste 2, en Kirchner, en el 1 de mayo, Nueva Vida, San Miguel. En el barrio Victoria, en Atene, en Sifón, en Costanera, en Los Positos, en Los Vázquez, en El Antena, en El Santa Inés, El Palomar, en Comunas del Interior también, Villa 9 de Julio, Vial 3, Elena White, Calpiri, en San Cayetano, La Bombilla, Zutiaga, entre otros. Estos son los barrios que han quedado sin asistencia de psicólogos territoriales. Música Actualmente en los hospitales de salud, del Ministerio de Salud, para que un chico se pueda internar o pueda hacer desintoxicación, desintoxicación solamente tiene que hacerlo si cuenta con su voluntad. Si él no tiene la voluntad, no lo pueden admitir, o sea, no lo pueden recibir en los hospitales para ese tratamiento. Sí o sí precisa de esa voluntad terapéutica. Voluntad terapéutica que nosotros la trabajamos a partir de que trabajamos en la comunidad. Voluntad terapéutica que nosotros la trabajamos en la comunidad. Voluntad terapéutica que nosotros la trabajamos en la comunidad.